Recientemente, en los últimos días, se ha dictado sentencia condenatoria contra el señor Adrián Boquerón, armario por el delito de violación agravante a artículo 308 en relación al artículo 310 del Podido Penal. Esta es una investigación iniciada el 11 de mayo del año 2023. Es decir, tenemos una data aproximadamente de un año y cuantos meses de inicio de investigación a concesión fiscal y sentencia condenatoria. La investigación es aperturada por efecto de la denuncia presentada en contra del referido ciudadano por una agresión sexual practicada en contra de una pariente próxima al mismo producida en fecha 8 de mayo del año 2023. Después de haberse realizado todo el proceso de investigación y haberse presentado a concesión fiscal por parte del Ministerio Público, en base a los elementos de convicción decabada durante la etapa investigativa, se ha podido determinar la participación y respuesta del penal del señor Dr. Boquerón. Se ha obtenido una sentencia de 20 años al cumplirse en el penal del 2008. Es el autor, está confirmada su participación y la sentencia ha sido obtenida en fecha 16 de julio del año 2024. No vamos a referirnos mucho a los aspectos de las condiciones ni la identificación de la víctima porque debemos proteger los datos que eviten la identificación de la misma. La víctima no puede ser identificada.